Señores, desde Canal 29 en Santiago, sigue ustedes y nosotros en vivo este día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En breve les tengo la primera plana de lo que saldrá esta tarde en el periódico El Nacional, así que estén atentos. En breve también venimos con los deportes. Mañana en vivo Héctor Acosta y los toros van. Bachata Trío está el viernes, la semana que viene ya contactamos a Rafi Matías y algunos más que se lo voy a decir mañana o pasado. Díganme, Janelle. ¿Qué es lo que hay? Hay como un pisticco, como un sonido. ¿Verdad? Como un sonido. Como una penita por abajo. Pero parece que están ajustando. Sí, sí. Están ajustando. Bueno, y a propósito voy a ajustar. Él está muy ajustado. Déjeme, eso lo iba a decir. Se ve muy bien. Repito, es uno de los bachateros, de los pocos bachateros que me gusta. Déjeme decirle algo. A mí me gusta. Usted vive con eso siempre, pero él no tiene eso. Es que no. A punto es por otro lado. Es que no es él. Es sus canciones, su estilo. Aclare porque Juan está en la casa y chica no es problema. ¿Qué pasó? No, le estoy diciendo. Un muchacho que me acaba de preguntar por mi niño. Ajá, está bien. No estamos en eso. No hay problema. Me gusta también. ¿Qué más le gusta? El muchacho aquí que hace coro. La segunda voz. ¿Le gusta a él también? No, o sea, su estilo. A su estilo. Su estilo. A clara y a clara. Porque siempre como bajo perfil, tranquilo. Eso está bien. O sea, él tiene su espacio ahí. Él sabe en lo que está. Bueno. Me parece bien. A propósito de saber en lo que está. Ellos saben en lo que están porque la verdad es que tuvieron un año 2003 muy bueno. Pegadísimo. Elby no se puede quejar. Qué bueno es hacer. Yo, la primera vez que lo presenté en el programa, decía yo que no importaba la cantidad de grupos, que lo que importa es la calidad. Así es. Porque inventa muchísimo grupo y trae y tal. Crítido, cosas. Y ganan premios. Y ganan dos cosas. Él no trabaja para premios, pero le fue muy bien el 2003. Le fue muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que ya el tiempo es justo para que esta tarde presentemos en concierto, en vivo, desde Canal 29 en Santiago, para el país, en ustedes y nosotros, a este gran triunfador. Ay, sí, el camarón. Elby Martínez. Soy un hombre inocente todavía. Un hombre inocente todavía. La primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez One, two, three Me sigue Yes No, 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 no Soy un hombre inocente de toda dignidad Necesito una mujer Que en las noches me levia la locuna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez Maestra, enséñeme usted Maestra, enséñeme usted Bruna Bruna Música Llévenme a su apartamento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez Abuse de mi inocencia Abuse de mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted me ha enloquecido Maestra, enséñeme You got it Cuando la vi Usted me inotizó Mi corazón partitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnúdese 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 Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Ah, 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 ah A lo de ¡Ay! Maestra ¿Se preparó? ¡F jogo! ¡Floa! ¡Oaa! ¡Oaa! ¡Eh ah! Si te vas, llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán en las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Porque te vas No te vayas, no te vayas Por favor, no me dejes en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas, no te vayas Por favor, no me dejes en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando, ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Sin embargo, hoy me dejes Con el alma echado de pedazos A ti no te da pena Ver a Elvis llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado Hasta sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Yes No te vayas Como que dice el asunto Me gustó Vamos a ver como que dice Como que dice el asunto Ustedes ¿Cómo es? Dale, Sandra Ustedes Y nosotros Aquí en el universo Ustedes Y nosotros Esta es la forma de decir buen provecho Aquí en teleuniverso Todos los días Nos ponemos contentos Ustedes y nosotros Esta es la forma de decir buen provecho Un aplauso para él Me gustó, me gustó Aquí en teleuniverso Tremendo ensayo Todos los días Te ponemos contentos Cuéntame cómo ha sido el año ¿Cómo fue el año 2003? Ven por aquí para el Luis Martínez Porque uno sabe De los periódicos De los cables ¿Tú estás contento? Yo estoy sumamente feliz Sobre todo por el apoyo Que ustedes Lo veo a comunicación Me han dado infinitamente Le agradezco muchísimo Al público Que me ha dado ese abrazo Masivo durante unos 6 años De carrera ya Sabe que está medio difícil Pero la cosa siempre Cuando tú caminas derecho Y Dios está contigo Todo te sale bien Gracias a Dios Que bueno Yo quiero agradecerte públicamente Porque es difícil Los días festivos Regularmente los programas Lo hacen grabado Y estamos en vivo Desde Santiago En del universo Y él me dijo Yo voy a estar con ustedes Te agradezco públicamente A ti y a todos los muchachos Bueno al contrario Fabián Yo te agradezco a ti Te agradezco a ti infinitamente Porque ustedes son las personas Que hacen posible Todo lo que nosotros los artistas Queremos lograr Y trazar una meta Y ustedes Sin los medios de comunicación El artista no puede funcionar Le agradezco muchísimo Todo lo que han hecho Por mi edad Que sí Muy bien Como el día de fiesta Y la gente está en la casa Esperando más música Vamos a salir tú y yo de aquí Es que está en concierto Es verdad Los que estamos en el estudio Regalando un aplauso Al camarón en vivo ¡Aplausos! Anda, explícale a tus padres Para que no de asco Tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Si te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no te amo Toda la que se enamora La que se enamora Sino el corazón Se activitó Se activitó Tiene una muy buena Muy buena impresión Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar el estilo Al mirar el estilo Pensar lo peor Al mirar el estilo Si te amo Si te amo Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no te ama Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no te ama Porque no es la moda Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Que no es la moda La que enamora Es el corazón Y sigo Con sentimiento Sino para Solo yo puedo Quererte Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo Dominarte Si Porque conozco Muy bien Cual es tu debilidad En la cama Tu has tenido Miles amores Ay Pero ni ninguno Han podido Apagar ese volcán Que llevas Por dentro Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme Sentimiento Sentimiento El mes verdura El amor Que sientes por mí No te deja Lastimarme Te hice sentir Una mujer Amada En la cama Y ahora tú Tú Me estás buscando Estás diciendo Que solo yo Fui capaz De descubrir La sensación Que había en tu cuerpo De sentirte mujer Ya no tiene veneno La serpiente La serpiente Que conocí Lo que le hacía falta Era un hombre Responsable Que le diera Mucho amor Por las noches Y en las mañanas Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme Tu Gracias.